Dije que no Me miras a los ojos Y juras que me vas a encontrar No has visto la muralla Que pinté tras tu ventana Sé que intentarás cruzarla Es paisaje, verélos escalar Y caer Sé que intentas suavizarme con un shot Y confundes mis palabras con amor Luego ríes si crees que estuvo bien Tus amigos callados ven De memoria me sé tu juego Desde niña a mí me dijeron lo que debo hacer Guarda silencio Siéntate bien Es tu culpa si quieren mirarte Si te dañan ¿Quién te va a creer? Guarda silencio Cien años más Me han querido tener bajo tierra Pero el tiempo allá abajo Me ha vuelto Azul mineral Tengo alas en la voz Dime ¿Crees que nadie se enteró? ¿Crees que nadie se enteró? Nos tienes miedo Somos millones Con sangre de fuego En el funeral De tu triste manipulación Guarda silencio Guarda silencio Y hoy somos Azul mineral Como una historia de terror Que siempre te toca ver Preguntale a tu peripheral Sepúlva Siete mil años de otras Que te pierdan sus vidas Por este renacer No sabes lo que es mi miedo Si no te tocó nacer, fuerza Como una historia de terror Y siempre te toca leer Preguntale a tu Terry A tus letzte mía 7000 años de otras que dieron sus vidas por este renacer No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer Como una historia de terror que siempre te tocaré Preguntaré a tu hermana, a tu madre, a tu hija y te lizará la piel 7000 años calladas, violadas y asesinadas por tu placer No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer